¿Listos? Sí. Fueron los participantes de la tercera competencia en Laurel Park. Retrasa Luta. Se queda en la última posición. Viene por dentro a buscar la punta. He rolls por fuera. Se le coloca Moses Water. Al tercero más afuera, Jane Dancer. En el cuarto lugar, más afuera. Viene Open the Boot. Por dentro, el quinto. Está pasando el debutante Nico Lockie. Lejos, en la última posición, se quedó el número 6, Luta. Es la tercera de la tarde en Laurel Park. 22-3. Es el parcial de los primeros 400 metros. Cuando por la parte exterior de la pista, Open the Boot. Viene a tomar la punta. Por dentro, se queda He Rolls. Al tercer lugar, se moviliza Moses Water junto a Nico Lockie. Se queda en el quinto, Jane Dancer último. Continúa tal cual como partió Luta. Está en punta. Open the Boot. Ha tomado dos cuerpos de ventaja. Cuando ingresan al terreno de la recta final en Laurel Park. Ha tomado tres, cuatro cuerpos de ventaja por fuera. Viene el debutante Nico Lockie a buscarlo en 46-4 para la media milla. Nico Lockie por centro de cancha. Busca Open the Boot que sigue en punta por dentro. Nico Lockie por la parte exterior de la pista. Viene a emparejar, pero se mantiene en punta. Open the Boot. El número 7, Nico Lockie. Final de categoría por dentro. Open the Boot. El segundo lugar es para Nico Lockie. En el tercero, Moses Water. Cuarto He Rolls.